Bueno por haberlo dicho gente que es bueno decir en plan que ha pasado vale pues esto ah pues mire tienes razón porque ha pasado no sé que sabe porque están quejándose ahí y llorando no es que es que todo si que no está bien eh Melo abren los pies aquí en el armario porfa okidoki Incoming to the open your armario no se tengo que pagar un par de cosas abren los pies y ya sabéis que voy a ver los pies voy armario me has dicho verdad si armario tipo los pies vale la otra es el computador chile que pasó man que pasó Yo no me pongo el ratón. Yo no pongo el ratón. Yo no pongo el ratón. Lo ha cargado, ¿no? Sí. ¿Ese que te ha matado el de baño a ti? En un nuevo control ya. ¿Muerto el de baño? ¿Tienes nomad? ¿Cómo pueden dejar ese man que estuvo a la ventana WS? Me repelen nuevamente. Tengo uno en amarilla. Me repelando bomba de A. Repelando el balcón, ¿vale? Sale por principal, Pablo. ¿Dónde lo tengo? No, no. Estoy metido en balcón, ¿vale? Voy a hacer una cosa. Tenéis uno repelando en ventana doble, ¿verdad? No lo sé. ¿Sí? Bala. Bala. ¿Ese quiere? Baño, ¿vale? Tenemos uno repelando en B y otro en... 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 ¿Cómo se llama esto? Se bajó. Se bajó. Se bajó. Se persigue, bro. Se va a matar. No. Dilo, ya no hace mal el boquete, bro. Va. Cuba. Bom. Mira, muaca. ¡y vais a matar! No hace mal himno, Kyle. Dilo, ya no es ya. P Theatre, ¿qué es elephant? No hay salona. ¡Ich va a matar. Y vuelve a bichar Pero uno, y los dos? No o no? Creo que los dos, papi Eso no se hace Que bueno Uuuu El puto tienes que le falla al sledge, tío Mierda seca Que buena Gracias Le falla mucho tiras al sledge, tío Un fusión al truquillo ese, de los dos ahí Lo quito y lo pongo de nuevo No, pero caramelo Si hubieras visto lo que esta haciendo este bandit, como un retrasado Le metes un puño en la cara, huevón No hay pinabuser Madre mía Ya empiezan a quejarse Y lleva cero bajas, sabes? Cojones, tío Ah, que es para los otros Sin más que hay uno con pin alto y... Es de los nuestros que se quejan Siempre apuntando a la ventana principal O sea, los nuestros se quejan Porque hay uno de otros con pin alto Si tiene cintepin, que tampoco es que sea una barbaridad ¿Sabes? No se El pin afecta al otro jugador No, 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 no Afecta a uno Lo que te digo, que tampoco es que sea esto, sabes? Yo que se Lo han matado porque, coño, pues ha sido malo Ya esta, punto Necesitamos un refuerzo abajo, vale? Si podéis Vale Vale Vale, lleva a mi Lucy Bueno Perfecto Ase tú, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¡Vale! Ase tú ¿Verdad? Nada, me abre, ¿vale? Vale Puta mierda, tío No ha pasado por milésimas, coño Son varios, ¿eh? Es Sledge y otro más Para atrás, ¿no? Para atrás, ya, ya, ya Roseando para atrás Muerto Otro más para atrás, me voy, ¿verdad? Ay, me he pegado por el patrón ¿Cuánto vale? Voy tercera, se ve arriba ¿Tú también vienes? Y había otro más arriba, sorry, tío No, no Ah, pero estos males no dan collage ni nada, güey ¿No tienes micrófono? No, tiene micrófono, tío Aquí la gente se compra el juego No tiene dinero para más Por puto micrófono de 2 euros, tío ¿Hasta cuál? No entiendo, tío ¿Qué le pasa a la gente? No habla ni Puñetas de milagres Me voy a quedar en punto Me voy a ir con bandis Pero necesitaría alguien en piano, tío Si no, me voy a hacer lo mismo Y un Jagger, sí o sí O un Wamai Vale Porque, si, fíjate Tenemos el zaxer quitado Y no metemos un Jagger, tío ¿Realmente, man? Se está quejando De que está jugando sin sonido Que nadie juega en equipo Que nadie mira cámaras Que nadie cubre nada Nadie da info Dice, nadie da info probablemente Ah, que es oro el tío No me extrañaría Todas esas tonterías, tío Te piensas ahora que estás En Proliga Y dices, no, este oro de 2020 Es como el cobre Ponlas aquí si puedes Hay el Wamai, ¿vale? Póngelos por aquí Para que no me tiren granaditas En garaje Cuando puedas el narco Los Wamai ¿Lo pones por aquí? Vale Siempre ponme por más Gente, tío Que solo se pasa por los chatas A decir tonterías, tío Gente retrasada, bro Pura cocina, Pablo Por favor Siento que su mano No va a andar por ahí Si antes se han entrado Oh, leí la ira a tope Aguántame amarillas ¿Vale? Narco Vale Me abren puerta amarilla No, tío, me cubras amarilla ¿Vale, narco? Van a andar por puerta, tío Aguántale Nice Ahí viene, ¿vale? Aguántame Ahora van a pusear Ojo Una rota Aguanta, ¿vale? Vale Vale, tenía que cambiar Una amarilla, Pablo Vale No, rompe, ¿vale? Vale Vale, estamos bien cubriendo trasera, ¿vale? Sí, te tengo yo trasera Toma eso Afuera Una brecha Una brecha, ¿no? Bueno Yo cobro el mío, ¿ok? Me lo sé Vale Vale, es Cali y otro más, ¿vale? Fuera Uno en el coche Creo que está arriba de la cuesta, de hecho La Cali Vale El otro está en la misma posición de antes Al lado del muro, a la izquierda Faltan 20 Faltan 20, faltan 20 Venga tiempo ¿Quién era ese? Termite, falta Cali Vale, falta Cali que está al fondo, ¿vale? En el coche Tipo coche o arriba de la costa Vamos, coño Joder Anda, que el... Tío, ¿qué ha hecho a Melus? ¿Te ha fecado algo o qué? Realmente entra el termite hasta la casa, tú Y no ha hecho nada Ni ha disparado a Melus, yo creo, ¿eh? Qué fuerte Venga, vamos a las dos de tres Está bien, hombre, está bien Maldita montaña Algún día si eres mío, que lo sepas Vale 1, 2, 1 Bien Bien, bien, bien Después de he visto lo visto Está de lujo ya Vale, van a ir arriba Me podría escoger... A ver La ha pillado una, no más Bueno, vale, perfecto Se me pilla ya Pilla en Blas, ver Pones en amarillas, ¿vale? ¿Qué? Bye, Alison Gracias por estar en su creación Ponoce en garaje por si acaso, ¿vale, Narco? Sí Vale Entonces necesito que vos me pongas Necesito que vos me pongas la Claymore en el balcón, ¿ok? Que yo voy a romper el conector En balcón, vale Sí Vale, pues pon tus nomas en amarilla y garaje Entonces, ¿vale, Narco? Sí, voy a poner una amarilla y una puerta del lobby principal Vale Vale Okidoki Perifecto ¿Se sabe algo de los nuevos agentes? ¿Nosotros? Sí Lo sabemos Pero no se puede decir nada Pronto, pronto, gente Pronto Bueno, ya sabéis que, bueno Supongo que saldrán a principios del mes que viene Vale Será así En dos, tres semanas Se podrá publicar cositas Y se publicarán cosas de TC Y a finales, pues bueno Ya tenemos todo El TS de TC Como siempre Como todos los meses Toma temporada La que he liado ¿Por qué me he salido por aquí, tío? Soy tonto Esto me ha dado una puta paloma, tío Uf, nice ¿Cómo se lo has jugado, tú? Lo ha hecho muy bien, eh El Jackalino Me gusta jugar así En rango más Más de todo, ¿sabes? Si no, es un petardo Que te cago Se han cargado el Jackal Eh Eh, la de arriba Vale, a ver esto A ver, a ver esto A ver, a ver, a ver esto Por favor Eh Vale 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 Tenemos uno en baño, supongo, ¿no? Eh Sí ¿Dónde? No idea Está en la oficina Digo, en SEO ¿Han tocado en baño? Vale Salen, eh Qué pesadilla, tío Qué puta pesadilla Le he quitado los cojones Ah, coño Tengo uno en armario, ¿vale? Podríamos hacer una cosa Voy a intentar hacer eso Tengo uno en armario Tengo un armario Tengo un armario De baño Voy a hacer que se tire, ¿vale? Ha muerto el que se ha tirado, ¿vale? Vale, voy a ir por amarilla, ¿vale? Ok Yo de fish me voy por amarilla Ok Creo que tenemos una persona No iría de ir a pelear con él No iría de ir por amarilla De ir a pelear con él No vamos a hacer mucho los dos Sí, no, está bien Está perfecto Vale, mira conector Mira tú a doble Vale Tienes una a tu izquierda Vale, tengo uno en baño ¿Tienes tú no algo? Si, si, mira conector Vale Puerta doble Vale, tío No me lo creo que haya sido Desde una agujerita Tomada por el culo En efecto No, qué pena Estaba sin balas justo No sé que tenía cero balas, tío Si no me hubiera tirado Qué pena Bueno, van a garaje Pillo una Cali, ¿vale? Vale No tengo Cali Fuck Puedo un termite Y te haría alguien que me rompiese las baterías Sí, van a ser baterías Pues yo me voy para piano, entonces Vale Qué pena, tío Me he tirado sin balas, tío No sé que tenía tan pocas No sé por qué no he recargado Fíjate, me tenía que haber tirado mucho antes, tío O sea, cuando he matado al pavo Tirarme ¿Por qué? Me ha pegado el Stuneco Es decir, con el telón de Jogat y TC Entre que le ha pegado He matado a este y tal El otro todavía sigue para allí Porque estos no se van a exponer A morir, ¿vale? Con su amigo vivo Ha sido fallo mío Tiene que haber que me tirado mucho más rápido O sea, de primeras Matarlo Pum, va para adentro Va a ser que he dudado en plan de Hostia, ha muerto Pablo No sé qué Y estaba así un poco Es verdad, coño, va en el garaje Y los dos si podéis a piano, ¿vale? Y rompéis todas esas mierdas Tiene un caíz Entonces no es fanpí de piano Vale Vale Me cambia entonces Voy a ver el ventano Sí, tiene las dos ventanas abiertas Las tres, de hecho No sé en cuál va a ser el fanpí Tiene que seguir con el conector de arriba ¿Ok? Vale Ahorita para aquí Vale Vale, me quedo Hasta nuevo orden, ¿vale? Si queréis voy droneando Nada Te droneo yo principal Buenísima Vale Vale, principal Nadie Principal Nadia Yo voy a cuidar el caracol Vale, voy yo a espirar Arquito, ve pulsando, ¿vale? Vale, espirar el principio Nadia Vale Dentro de una Eh, amarilla es uno Baja hacia abajo Lleguer abajo Lleguer escaleras, ¿vale? Vale, Lleguer se va a meter a piano Sin info, ¿vale? Buenísima Vale, necesito los caídos, ¿vale? No debería haber más roamer Vale Eh, lo quitas tú Vale No lo veo Caracol Uno caracol Un espiral Principal Principal No veo los caídos Oh, principal, bro No los veis, necesito que los pilles, ¿eh? No los veo, Pablo El caramelo Te hubieras quedado un ratino de más ahí, hombre No pasa nada No lo veo, tío No me lo creo Igual en piano Puto en piano, tío Ah, qué penita Alex Rivera, gracias por esa gran c... No sé qué digo, tío Gracias por esos cinco mesazos, tío Gracias por esos cinco mesazos ahí a tope Gracias, compañero Tuviste que haberte esperado un poquito ahí, Narcos Y romperlos, sí o sí, tío No, no, tenía ángulo, menos Te hubieras metido un piano Y Pablo se fue, y Pablo se fue ahí Se murió ¿Por qué metemos un tonto de estos en el equipo, tío? Típica, pues, no sé qué Por culo Vale, van a estar en Princey En Rambronze Que sí, pesado Que eres un cansino Tú eres... Bustado Pregado Tú eres gol Porque eres... ¿Por qué no te hablas inglés, tú malo, malo, malo? Es por eso que te sientes, bro Estás en la pequeña mierda Y no hace nada, tío Toda la partida así Y no puedes hablar Porque sabes que te suena como una pequeña mierda, bro Este hombre Es... ¿Tú malo? No wonder, no wonder, no wonder, no wonder what you haven't talked, bro No wonder what you haven't talked I told you you sounded like a bitch I told you you sounded like a bitch And you do ¿Qué, boy? You are... You are... ¿Qué? 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 Oh, qué, Kate, man Ok, man You are completely boosted, useless, useless ¿Qué? A tope Pílgaselo ahí Ahí Déjase bien claro Dios Hey, Mohammed Hey, Mohammed, stop, ¿ok? Marco, ya, por si acaso, ¿vale? Directo Venga, dale vida Deja el Cherish ahí con su cosita Ok, come on Let's go Let's win, go Ok Ve lo que pasa, Narquito Por las putas tonterías, tío Oh, por culpa mía Si es por caramelo Contra retrasado ¿Qué vas a hacer? Si llevan 20 años Si llevan 20 años Haciendo el subnormal ¿Crees que porque tú le des una charla De pacotillas Se va a volver normal? Pues no Si es un retrasado ¿Qué va a hacer? Pues hace cosas retrasados Es culpa mía Que me mató Tiene razón, Caramelo Obvio Sí o sí O no Es culpa mía Que me mata ¿Qué le pasa cuando a un subnormal Le dices algo? Pues se vuelve en contra Se vuelve agresivo, tú No me roto en las cámaras básicas, tío No me roto en las cámaras básicas, tío Ya para, tío ¿Qué partidas, tío? ¿Qué partidas de mierda? No se calla, el pavo No, no se calla El caramelo dice que soy yo Pero el mal no se calla Pues ese puto mutee y punto Qué pesadilla, tío Siempre todas las putas partidas igual ¿Qué es un subnormal? Pues déjalo Anda que no es un subnormal Es el arranque ¿Y qué tal vamos a mutearlo? 0,0 No, que lo mutees ya está Dejale el puto en paz, tío ¿Cómo con los haters? A ver si te crees que no Vas a decir algo, ¿no? Pues los putos mutees ya está ¿Dónde está el mute? ¿El de ese? No me lo creo Y este pavo aquí ¿Qué coño hace este pavo aquí? No tiene sentido ninguno, tío Mira, se quiere rendir el subnormal ¿Sabes que qué vas a conseguir Con un tío Que literalmente está aquí Pensándose que oro Es la cuna de De la proliga Que se piensa Oh, esto es oro Míralo Y esto es oro 2020 Que te vas a tomar por Pesado Qué asco de gente, tío Es buena broma, Ubi Joder Te vas a tomar por